Ahora, Saulo Aponte, ¿en qué equipo del norte no jugó Saulo Aponte? En todos los equipos jugó. ¡Krefford! Y lo mismo Lee, ¿no? Lee Andonaira también. Ahí está Lee. Ítalo Zamorano le pega. Bien parado lo esperaba Alexis del Pozo. Paul. Tocó Paul Ramos. Se queda con la pelota, se viene Ítalo. Zamorano, Saulo Aponte, Zamorano. ¡Gol! De la tricolor. Qué buena combinación, ¿ah? Golazo. Terrible combinación, ¿ah? Que viene Aponte para aguantar la jugada, ¿no? Golazo. Ahí está Zamorano. De primera, toc, de puntita. Y lo que pasa es que quiere salir el loco Laura, apurarlo a Saulo. No, claro. Se da cuenta, bien Aponte, bien. Lo que pasa es que Ítalo lo invita a seguir la jugada. Claro, le respetó el movimiento. Porque si no... Porque si no... Porque si no, no, no... Porque si no, no... Porque si no es así... Es el mismo tiempo me da... Porque si no, no, no tiene nada... Porque si no... Si no...